Buen día, hermanos cristianautas. Mi nombre es Marta Alejandra Núñez, soy de Monterrey, México, y el día de hoy te invito a que juntos reflexionemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En este Evangelio se nos narra cómo Jesús se encontraba en lo alto de una montaña con sus apóstoles Pedro, Santiago y su hermano Juan. Ahora, al estar con ellos ahí, ellos pudieron percibir el hecho de la transfiguración del Señor, donde el rostro de Jesús resplandecía como el sol y sus vestiduras eran completamente blancas. También se dieron cuenta que Jesús se encontraba con dos personas más, que eran Elías y Moisés. Para esto, pues, Pedro se acerca al Señor y le dice qué bien se siente estar aquí y le propone él construir tres casas, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Después de esto, pues, una nube lo descubrió y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, predilecto, escúchenlo. Y, pues, posteriormente a esto, pues, los apóstoles cayeron rostro en tierra y Jesús se acercó a ellos y les dijo que no tuvieran miedo. Cuando ellos, pues, se reincorporan, se levantan, se dan cuenta, pues, ya que solamente se encontraban con Jesús y Jesús les dice que no le cuenten a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y, bueno, pues, en este evangelio se nos narra, ¿verdad?, cómo fue el hecho de la transfiguración del Señor. Pero, pues, yo te invito a que reflexiones la frase que Pedro le dice a Jesús. Qué bien se siente estar aquí. Cómo es. Es ahí donde, pues, nosotros también podemos también experimentar y descubrir, ¿verdad?, la alegría que tenemos al tener frente a frente al Señor Jesús. También te invito a que te quedes con la frase de este es mi Hijo amado, mi Hijo predilecto, escúchenlo. También la invitación de Dios Padre a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde yo te invito, pues, a que reflexiones la pregunta, ¿verdad?, ¿cuántas veces realmente has escuchado la voz del Señor? ¿Cuántas veces también hemos, nosotros, pues, dado una respuesta a esa voz, a esa petición que el Señor tiene para con nuestra vida? Y para seguir reflexionando te invito a que entres al sitio www.fundacionpane.com y www.cristanautas.com. Que tengas buen día. Gracias. Gracias.